Vale, listo. Hola Mica, ¿qué tal? Hola Tocino, ¿qué tal? Mira pues, hola Jofre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bienvenidos, bienvenidos. Vale, vamos a jugar una partidita primero en solitario. ¿A las salitas o qué? Sí, voy a hacer salas. Ya hice una partida en solitario. Voy a jugar ahorita partidas pues en puras salitas y más cositas así. Ok, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Directo nuevamente retomando por la tarde. Hace tiempo que no lo hacía por la tarde. Que esa te había comentado primero pero me tienes bloqueado. ¿Cómo? Ah, verdad, verdad, verdad. Ahora lo veo, lias. Un momento, bro. Un momento, un momento. Salirme del Discord. Ok, me salgo del Discord. Por aquí. Vale, creo que ya está. Cuanto a la música y esto del Creative, ya está. Un costo material, pues un costo por 0.5. Solamente para 40 personas. 30 personas, 30 personas. Hola Jairo, yo ando preparándome para hacer streaming y el Tao empieza ahí. Perdón, perdón, perdón. Es que me dijeron pues para hacer directo por las tardes también y aquí están. Ya la tenemos nuevamente por las tardes. Un ratito más que todo, ¿no? Solamente un rato. Ahora veo eso, este amigo, elías. Ahora veo la comunidad y te desbaneo. No sé cómo te han baneado. Pero ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora lo veo, ¿vale? Vamos a probar este comentario. Este también. Hola, no, este no. Este lo elimino porque... Y este lo aprobo. Este también lo pruebo. Un momento. Bienvenidos a todos los que van llegando. Hola Capcioso, ¿qué tal? Tengo que hacer, bro. Estoy a 50 diamantes de comprarme el pase. Dice, justo hoy no fui al cole, dice Goss. Estoy configurando el OBS también, dice Jairo. Vale, vale, vale. Un momento, un momento. Hola Muso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Elías Pro y el hechicero. Va, listo. Ya están desbaneados. Ya estás desbaneado, Elías. No te preocupes. Ya estás desbaneado. Creo que ya está. Sí, ya está. Vamos a jugar una salita. Ostras, ok. Ya están todos aquí. Justo hoy no me bañé, dice Stitch. Ah, caray. Mira, pues hay que aprovechar esa oferta. Vamos a empezar. ¿Qué tal, Stitch? Bienvenido a salitas con premios. No hay premios. No hay premios, muchachos. ¿Vos te estás mal acostumbrando, creo vos? Luego, luego. En algún momento, seguro. El día de hoy no. El día de hoy no. Es un directo tranquilo, más que todo. Vale. Oh, están entrando gente... Napsu también. Así, listo, dice. Ok, vamos a darle entonces. Una partida súper tranquila. A pocos días de lo que sería la... La próxima actualización. Y muy cerca de la temporada número 6. Es que, pues, hay mucho hype, ¿no? Estamos muy cerrados. La verdad que... Hola, nuevo sub. Dice... Malo, dice. Bueno, va a pedir permiso para jugar. Ok, gozo. Ok, ok. Ahorita entro. Vale, bro. Vale, vale, vale. Hola, Kenneth. ¿Qué tal, bro? Hola, ¿todo? Comenzamos. Vamos a transmitir. Literalmente al mismo tiempo. Dice Kenneth. Oh, mira. Pues andamos en directo en simultáneo. Entonces. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? Pasado mañana en la actualización. Sí. El 23 en la actualización. A ver qué es lo que meten. Y cositas así. Porque es lo que nos tienen preparados para cada uno de ellos. Ostras. O sea, cuidado. Esa skin está hecho. Y la cuidado de la roba, dice. Esa skin recién. Justo me la tocó. Justo me ha tocado el día de hoy abriendo... ...cofres de experiencias del pase. Justo me tocó. Y a ver qué se puede hacer, ¿no? Sigue saliendo también como el marcador de tendencias. A pesar de que otras personas tienen el traje muy épico. No sé si son por las alitas o por no sé qué. Pero tiene muy buen puntaje de decoración. Más que todo creo que se le dice. Porcentaje de decoración, sí. Hola, Manu. ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Bienvenido, Manu. Quiero conseguir la skin de Ia Godion. Sí, esa es bonita. La de... ...personaje azul. Vamos a poner esto por aquí. Por aquí nada más un poco. Hola, Fabricio. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? Míralos. Vamos por aquí, muchachos. Mostrando el doble traje, ¿eh? Un traje para exhibición. Un traje para batalla. Estaba, estoy viendo el directo en 8K. Mira, pues. Excelente, excelente. Directo en 8K, ¿eh? Hace rato caí en un lugar con Lin... Con Linley. No me acuerdo en qué lugar fue donde había mucho loot. Hola, Kota. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kota? ¿Cómo estás, Kota? ¿Cómo estás? Literal, pues vamos a quedar... Ney, no cae guay. A mí solo me toca oro y experiencia. El día de ayer me ha tocado puras imágenes. Puras imágenes, nada más. Hacer stream hace que uno se divierta. Sí, 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 sí. Exactamente. Byhantex hizo 33 kills en su último video. Sí, sí, lo he visto. Sí, lo he visto, sí, lo he visto. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Una K-47, perfecto. Esto por aquí. No sé si tengo gente en la casa. No estoy seguro, pero... Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¡Ostras! Mmm, bombera no. ¿Todo cuánto va a haber... Va a haber cofres de diamantes? ¿Cofre de diamantes? ¿Cómo así? ¿Que cueste diamantes o que te den diamantes? Sí, he visto la notificación, dije... Hola, Kroos, ¿qué tal? Si he visto la notificación, dije... O dije el video. Ayer había directo de... Ya armate a dos personas con una tabla de escopeta. Con una bala... Dos a una persona con una bala... ¡Lol! Dos personas con una bala. Eso es pro, eh. Eso es ser muy pro. Oh, mira, pues una K-47 moradita. Vamos a darle. Esto por aquí. ¿Alguien sabe por qué el champiñón no hace directo ya? ¿O sigue haciendo directo por Nono o por Streamcraft? ¿Cómo es? ¿Ya no se abandonó o qué? Viene uno, eh. Viene uno, preparados. Ah, bueno, bueno. No hace nada, dice el champiñón. Es el champiñón. ¿Todo a ver la M-16? No lo sé. Hay muchas cosas muy buenas. No sé si por ahí revisan ustedes los archivos del Creative. Hay una arma muy bonita. Hay una arma muy bonita. No está en la tienda, claro está. No está en la tienda, pero... Ahí hay un arma. Que no está aquí en el store. No hace nada. Dice, está bocón. Ok, se anulí. Prácticamente un tiro de escopeta, ya que la escopeta de un tiro bota varias perdigones. Más que todo. Hola, Rodri. ¿Qué tal, bro? Minicamp. Estoy muy manco con la... ¡Ostras! ¡Ostras! Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabricio? Muchachos, no se olviden que el día 25 es el torneo de Rodri Graphic. A las 9 de la noche, ahora Perú. Rodri va a estar pasando por aquí su enlace de Discord. Solamente que tienen que hacer, pues es entrar al Discord donde Rodri va a estar. Y pues ir al canal donde dice registro. Y lo que sería, pues dale click o check. A ver, un momento. Un momento. ¡Uh! ¡Muso! No tenía escopeta, men. Pero bueno, bueno, bueno. No tenía escopeta. Muy buena, muso. Muy buena escopetazo. Muy buena escopetazo, muso. Tienen que ir al... A ver, voy a pasarle todos los datos de una manera muy tranquila, ¿ok? Un momento. ¿Todo, podemos hacer PvP ahorita? No, no, no. Ahorita no. Vamos a estar jugando en salitas personalizadas un ratito. En salitas personalizadas. Y para ir practicando entre todos. Rodri Graphic. ¿Dónde está? Aquí está. GG, muso. Muy buena, muy buena, muso. Excelente, bro. Vale, voy a ir a su directo de hace 30 minutos. ¿Puedo jugar? Sí, sí. Martes de prueba, dice Rodri. Vale. ¿Cómo copio esto? Ah, ok, va. Lo abro y lo copio. Tabo, chao. Me saludas al final, dice. Ok, Fabricio, que tengas buenas noches. Buenas tardes, bro. Copiamos. Vamos a nuestro directo ahora. Madre mía, que se hace un prevero esto. Oh, Enzo contra Jairo. Vamos a ver. Hola, Gus. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Vamos aquí a nuestro directo. Buenas noches. Sí, ando. Ando, ando, ando distraído bien. Hola, Diana. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale. Como les decía, el día 25 hay el torneo de Rodri, un mini torneo. Lo que tienen que hacer es entrar en el enlace que voy a estar pasando. Tienen que entrar en el enlace que estoy pasando. Luego ir a un canal donde dice verificación o registro. Y tienen que darle o reaccionar al emoji. Una vez eso, pues ya están participando. Luego lo que se va a hacer, va a ser una chocolateada. O se van a estar eligiendo personas para jugar en una sala personalizada. Como se dice en el mini torneo número 2, que también lo organizó Rodri. Entonces, solamente eso, muchachos. Tienen que entrar ahí. Le dan click a lo que sería el enlace de invitación del Discord. Van al canal donde dice registros. Reaccionan al emoji que está ahí ya por defecto. Y ya pueden ver los otros canales para el torneo en específico. Entonces, solamente eso, muchachos. Es ingreso libre. No hay algún tipo de restricción y cosas así. Entonces, ese es el enlace, muchachos. Ya llegó, te fue. Dice, hola Albert, ¿qué tal, bro? Bienvenido. Dos días o un día antes ya sabrán con qué streamer les tocarán. Exactamente, ahí está Rodri. Rodri lo está compartiendo. Entonces, acá está el organizador que es Rodri. Ya lo conocen algunos. Es un buen compi. Y ya hemos estado apoyando también ahí en otros mini torneos que hizo en un mini torneo anterior. Y ya sí. Entonces, todos los que deseen participar, vayan entrando a lo que sería ese enlace de invitación. Y pues ya. Solamente, como lo dice Rodri, unos días antes del torneo, pues se va a estar viendo a qué equipo o a qué streamer va. Bueno, más que todo. A mí Rodri me mató con lanzallamas, dice Dani. Parte del oficio. ¿Puedo jugar? Claro que sí, Albert. Puedes jugar, bro. No hay problema, no hay problema. La siguiente es en dúo. Vamos a jugar solitario, dúo, squad. Y luego terminamos con algún modo, ¿vale? Con algún modo. Puede ser un modo medallas, un modo por equipos y cositas así. Vale, esto por aquí. Va. Esto lo cierro. ¿Puedo participar en el brodo en el torneo? Todos pueden participar. Es un torneo de ingreso libre. Solamente es cuestión de que ingresen a ese enlace que estoy pasando... Que estoy pasando por el chat. Que estoy pasando por el chat. Le dan ahí. Y... Le dan click ahí. Van al canal donde dice registro. Reaccionan al emoji que está por defecto. Y se le va a dar un rol automático para que ustedes puedan ya tener acceso a otros canales en cuanto a reglas. En cuanto a qué se va a dar y a qué hora. Más o menos así. Y listo. Ya están participando. Hola, cazadora. ¿Qué tal? Bienvenida. Órales. Ya monetizas. Sí, ya monetizo aproximadamente hace... ¿Cuánto? Hace unos días más o menos, cazadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Puedo participar en el amor de ella? Pues sí. ¿Ya te han donado? Eh... Sí. La primera fue AC. La primera fue AC, cazadora. Oh, Elías. Mira, pues. Quedó en primer lugar con dos bajas. Jairo también. Johan con una en el tercer lugar. ¿Están nueve veces para matarlo? Creo que no. Dos pases flex y algunas cosas más se arreglarán. Casi como el otro evento, ¿verdad? Eh... Rodri. Casi como el otro evento. Tavo, vas a hacer escondite. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Si hacemos escondite, perfecto. Si hacemos escondite, pues sería casi al último. Porque el día de hoy tengo que salir nuevamente a la odontóloga. Y cosas así. Pues haré cuenta fake. Ah, Laita también. Vale, un doblez ahora. Un doblez. Una suerte de material. Tavo, y ese traje épico, tan épico que tienes. Ah, es de los cofres de experiencia que hay en... De los cofres de experiencia que hay, pues cuando completas el nivel 100. Tavo, voy por tu skin. Dice, dale, dale, vénganse. Mira, es del pase de temporada. El paquete de regalo es este. El Robogodion. Es este. Tenía como 300. Primero me tocó una imagen. Creo que fue esta. Luego me tocó... Porcentaje de experiencia. Y en el último me tocó este. El Robogodion. Muy bonito. Es el... El Iagodion. Es muy bonito. No sé. Me gusta mucho este personaje. La única regla. No armas especiales. Ni torreta. Y la demás se le diera en el Discord. Ok. Ahí lo está diciendo Rodri, muchachos. Apoyen también a su canal. No olviden darle en los tres puntitos de su nick a la mano derecha. Y también, pues, no olviden suscribirse y apoyar que también hace contenido de Creative. También, pues, recompensas a sus personitas, a sus suscriptores. Apóyenlo y así. Entonces, los esperamos también en el Discord para el día sábado 25. En el cual, pues, se va a estar realizando el evento. Mira, me faltarían estas nada más. Yo con estas cuatro, contento. Yo con estas cuatro, contento. Muchas gracias, Diana. 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 A ver, Diana. ¿Dónde estás? A ver, Diana. Diana, ¿juegas? Para jugar un dúo. Hay que aprovechar que tengo tiempo. Fabricio. Muso. Ok. Excepto todos. Ya me quedan muy pocos también. Muy pocos espacios, creo, en cuanto a solicitud de amigos. Así que no se preocupen. Hola. Competencia de con Diana en regalos. Hola, Lin. ¿Qué tal? ¿Dónde está Diana? A ver. Si está aquí, me uno para jugar dúo con ella. Hola, Maca Grano. ¿Qué tal? ¿Qué lo qué? ¿Qué tal, bro? Diana, únete. Diana. No se quiere unir. Mira, pues. O creo que va a dar su partida de lag. De deslag, creo. Creo yo. Johan. Vale, te agrego. Johan. Entro en la siguiente. Ok. Vale. Vale, 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 vale. No te preocupes. ¿Cuántas personitas hay? Con 20 o 22 personas las inicio. Ando comiendo. Ok, vale. Ok. Provecho, provecho. Tiene una, dice. Juega con The Gref. Estoy jugando con Elias. Elias se puso aquí. Tavo, me amas. Los quiero a todos, Maca. A todos, a todos. Vale. 18 personas. Una persona más. Qué lindo perro tenés. ¿Te gusta? Bonito, ¿no? Súper bonito este perrito. No sé, me gustó mucho. Andaba navegando por el Instagram. Y justo encontré este perrito. Muy bonito, muy bonito. Me gustan tanto los perros como los gatos. Pero no encontré ninguna foto de gato que me guste. Y me gustó mucho esta foto del perrito. Y ya está. Lo puse aquí en Discord. No te pregunté. Por eso te decime vos. Ah. Interesante, eh. Dani es mi primera partida. No se preocupen, muchachos. Voy a preguntarle si están listos. Si están listos, pues le damos, ¿no? Así de simple. 25 personas. 25, 25, 25, 25, 25. Oh, está Kenneth. Kenneth, el señor que mató a... ¿Cómo se llama el que mató? ¿A quién mató? ¿Kenneth? ¿A Cayman? No. No me acuerdo a quién mató. Bueno, pero mató a alguien. Mira. Está almorzando, dice. Ah, ¿no vas a jugar? ¿No vas a jugar en serio? Ya, dale, dice. Va, va, va. No, así no juegues. Ne, voy. Yo vengo a saludarte. Hola, Cranele. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? Oh, está Yard también. Mira, pues, está Yard. Tengo por ti. Va. Auméteme, espectador. ¿Te pongo espectador? ¿Qué quieres? Ok, te pongo pasar espera. Ir a la exorador. ¿Estás bien conmigo? Vale, vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Elías, un momento. Elías, Elías, Elías. Hola. Me quedé solo. Me quedé solo. Todos se reúnen y Linn doblando ropa. Doble ropa, mijo. No se preocupe. Bueno, a Confrendity. A nada. A Confrendity, a nada. Dale, Tavo. Dale, dale, dale. ¿Qué pasó, Diana? Hola, Mateo. Mateo, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal, Mateo? Tengo que recordar a quién mató Kenneth. No fue a Cayman. No fue a Preison. ¿A quién fue? Ah, mató a Ancien. El señor que mató a Ancien. Ya me acordé, Kenneth. Ya me acordé. Sorry, Danny. Calentamiento. Vale, vale. Calienten. No se preocupen. Calienten. Ala, wey. Tiempo sin ver al Creative. Dice, Diana, hubieras jugado. Así hubieras mostrado tu nivel en directo. Ah, pues ando solito. Voy por ti. Vale, 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 Danny. Venite, venite. No hay problema. Se siente muy robotizado este traje, eh. Me he metido con Frenity, ya que Frenity es su partida de calentamiento, así que pues. Vamos a hacerlo subir de nivel a Frenity. Ok, no. Frenity es su partida de calentamiento. Tengo alta puntería, no me digan hacker, dice Ivan. Hola, Ivan, ¿qué tal, bro? Hola, Cero, ¿qué tal? Tavo te quería hasta que lo empezaste. Cero, bro, te demoraste mucho. No, al Street Sniping. Dale, bro. Dale, dale. Vas a sentir el Street Sniping a tope, eh. Ah, es cosa de divertirnos, también. Pero, a ver qué sale, a ver qué sale. Creo que voy a poner la señora de la toalla, también, creo, en la siguiente partida. Es que recién prendí el cel, dice. Sí, 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 luego pongo la señora de la toalla, no te preocupes. Va a volver la señora de la toalla. Mira, veo a dos cayendo en ese vestido. Hola, Flesh, ¿qué tal? Neil, no te preocupes por los puntos, al igual, ya faltan nueve días para la siguiente temporada. Si matas a uno, me das ese... Hola, ¿qué tal, Flesh? ¿qué tal, bro? A ver, muchachos, el título no dice absolutamente nada de diamantes. Partida calentamiento. Dale, dale. Activeamos el modo caramelito. Cuidado, eh. No, caramelito. Sí, sí, sí. Tavo, Flesh es feo, ¿cierto? Ni idea, Mateo, no lo conozco a Flesh. Tavo, ¿sabías que Ivan fue el primer creador de contenido de SD con un Mirkan? ¿Ivan? No sé, creo que no, no sé, no sé. Conozco muy pocos. Muy pocos creadores de contenido, solamente muy pocos. Míralo. Ese es Dani, ese es Dani, sí, ese era Dani. Ese era Dani, mira pues. Tremendo es Dani. Tengo, 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 tengo arma. Oh, va, 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 perfecto, perfecto. La siguiente es en modo escuadrón, muchachos. No se preocupen. Y me mata por no atender a... Pero, ¿para qué te vienes, Dani? ¿Para qué vienes si sabes que no tienes ermita? ¡Ostras! Oh, no, ma, pues era un torreta. ¿Torreta? No, sí, oye, qué asco. ¡Ostras! Dos torretas todavía, a falta de una. No, ¿qué me cuentas, amigo? Dos torretas a falta... ¿Quién es falta a pelear uno a uno? Dos torretas a falta de una, man. ¡Ostras! 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 Era Batman, man. ¿Dónde estás? Esperá, gente. Dos torretas. No, la torreta, la... No. ¡Y con minibun! ¡No, ma! Willy, con estos menes. No, la torreta. ¡Ay, Dios mío! Me encanta cómo comenta Tavo, ahí dice. He perdido mi toque de comentador. ¡No! ¡Campeón y Batman, altos! Estos menes, eh. Tavo, próximo relator de torneos de credit. Posiblemente cero. Posiblemente. Ando gestionando por ahí... Lo que sería hacer el caster. Con ayuda de Danke. Y así, no sé. Ojalá que se pueda dar. Ojalá que no sé. Ojalá que se pueda. Pues en algún tiempito o más adelante. Pero... Todo depende también en cuanto al creative. Me imagino que mandan algún tipo de perfil y todo eso. Como pudieron ver en el torneo que se realizó Ninja vs Hacker. Hace un par de días. Hace dos días más o menos. Fue Easy Frago lo que sería el caster de ese evento. Entonces... No sé. De repente se queda Easy Frago en cuanto a caster en español. O de repente buscan algún tipo de otro creador de contenido. O alguna persona ajena a lo que sería el creative. No lo sé. Flash es feo. Dice... Ala, quiero jugar CD pero me da pereza levantarme. Levántese, Felipe. Luego jugamos en squad. Luego vamos a jugar en squad. Si están todos ahí sería... Sería bonito. Otra, sí. Y luego vamos a jugar con... No hay Discord de ser en español. Aquí hay un dislike. Ahora tengo que complacer. ¿Hay un dislike? ¿En serio? ¿Hay un dislike? A ver, a ver, a ver. ¿Hay un dislike? Vale, vale, vale. Creo. Voy a ver si hay un dislike. Si hay un dislike. Vamos a complacerlo. O sea, dale dislike. Así de simple. A ver, entrando a mí esto. Un momento. Más tarde juego tipo 5. LoL. Tipo 5 no voy a estar. Pero bueno, bueno, bueno. Oh, ya casi la primera estrella. A ver, esto por aquí. No hay dislike. Mentiroso, Link. Yo creyéndome que había dislike. Pero no hay, no hay. Oh, ¿estás en servidor de Estados Unidos? Sí, Andy. Hola, ¿qué tal, bro? Bienvenido, bienvenido. Sí, estamos en servidor de Estados Unidos. Vamos a ir a otra personita. Vamos a ir a ver a Jairo. Jairo. Jairo Caramelito. Jairo Caramelito. Así que, un momento. Ya quedan solamente muy pocas personas. Así que, atentos. Bueno, me voy a jugar Browstar. Mira, pues este va a jugar juegos de móvil. Para que no se levante. Ah, Fresh, perdón, bro. Perdón, disculpa, disculpa. Creo que Kro se había equivocado. Pero, vamos a ver al señor que mató a Ancient. Hola, Kenneth. ¿Qué tal? Mira, pues, Kenneth. Kenneth, narro tu partida. Diana, pero ¿por qué, Diana? Ahí, Diana. ¿Qué tal, Kenneth? Sigue jugando, bro. ¿Qué tal, Kenneth? Vamos a ver el día. Muchas gracias, Diana, en verdad. Te agradezco por todo el apoyo que le estás dando al canal. Y también por tu donación. Gracias por tus 10 pesitos. No lo esperaba. No lo esperaba. Pero no sé por qué lo hace. Sorry por no haber sido la primera. No, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. En cuanto al super chat. Pues se activó por el tema de monetización. Lo que yo estoy monetizando es de los videos que he subido. Y son muchos. Entonces, eso es lo que estoy más pendiente. Pero en cuanto al super chat, ya es apoyo, ¿no? Entonces, es apoyo. Ahora dono yo y dice, ah, no, pero no tengo. No, no, no. O sea, no es. No es. Es importante, pero no es como que prioridad, ¿vale? Pero igual. Ahí está para las personas que deseen. Y Diana, muchas gracias por haber donado. Por super chat. ¿Hasta qué hora vas a estar en directo? Voy a estar hasta las 5 de la tarde. Más o menos 2 horas. 1 hora con 50 minutos más. Y así, ¿vale? Oh, está el danque por aquí. Por ahí viene el danque. Y si te dan un millón de pesos. No se puede por super chat. Y si se pudiera, pues no. Creo que es hasta 500 nada más. Algo así. 500 serían como que... 5 mil. Algo así más o menos, Felipe. Pero no. Guarda, guarda, guarda. Por eso, si lo tuvieras, no. Tú tranquilo, mijo. Y muchas gracias, Diana, en verdad. No sé por qué lo hiciste, pero... Eran, no eran... ¿Cómo lo supo? Hola, danque. ¿Qué tal, bro? Sentí tu ki. Un saludo para Rafa. Un saludo para Rafa, danque. Ahí le das mis saluditos. Fue muy épico. Muy conmovedor. Hablar con Rafa ese día. Un saludito para tu hermanito, danque. Danque, baneame la cara ahí. Y... Atención, ¿eh? Llegó un staff de Creative. Hola, Aldo Mellado. ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Bueno, ahora sí me voy a jugar a Brawl Stars. Vale, Felipe. Muchas gracias por haber estado aquí, bro. Se te agradece. Te quiero. Vamos a ver a otra personita. Por mientras. Vamos a ver a Jar. Jar anda de incógnito aquí, ¿eh? Tiene versus contra Rips. Contra el número 7 también. Contra Pro también, ¿eh? Atentos. Claro, solo que ahora está dormido. Vale, vale. Pero igual, por ahí le das mis saluditos. ¿Qué tal, Aldo? Vamos a ver el versus de Jar contra Rips en este momento. Oh, Jar con la bazooka. Lol. Lo mató a escopetazo, men. Danque, por eso lo quiero. ¿Con qué se subía? Ah, ok. Se subía con esto. Se baja. Ok. Vamos a subir un poquito más. Para ver desde esta perspectiva. Vamos a ver a Jar. Tiene... Oh, Jar con elías, muchachos. Jar con elías. Elías ni cuenta se ve, ¿eh? Jar tampoco. Ok, le mete el dirigido. Ne pasa en banda. Ostras, ese es jopetazo. Lleva mucho. Jar con las llamas. Anda con el RPG, Jar, ¿eh? Doble construcción personalizada por ambos. Muy buena la construcción. Ya no sube más. Qué sad. Ya no sube esto. Ostras. Jar, ¿eh? Atentos, atentos. Vale, vamos a ver otra personita. Vamos a ver a Muso. Vamos a ver a Muso. Muso contra quién? Muso contra Jairo. Lol. Creo que este versus va a ser entre Jairo y Jar. Aparentemente. A ver. ¿Quién está deleteando? ¿Lo están deleteando? Muso. Muso contra Jairo nuevamente. Muso contra Jairo nuevamente, muchachos. Qué sad. No me disparó la UCI. Era mío. No, te tenía muy tocado, Jar. Estabas con 75, creo. Vamos a ver al señorito Caramelito. Jairo. Vamos, Jairo. Le construye por encima. Jar anda pro. Y yo ando noob. Oh, Jairo. Sí, iba a ser versus contra Jar. Jar. Vamos a ver a pro ahora. Vamos a ver a pro. Pro ni se entera de dónde le disparan, men. Lol. Le bajó al final. Igual le bajó desde ahí. Comienza a deletear. Jar toma su posición. Retrocede un poquito. Pro también por aquí. No sabe qué hacer. Se pega muy bien a la pared. Lo está esperando Jar. Jar le mete el RPG. No le hace daño. Absolutamente no le hace daño, eh. Y algo visto. Ok, ok. Sí, please. Eso sí le hizo daño. 25% de daño. Vamos a quitar la mira. Vamos a verla en primera persona. Le comienza a disparar con la DTR. No le hace efecto. Vamos a ver a Jar nuevamente de su perspectiva. Creo que Jar puede ser el ganador aquí contra Jairo. Sí, va a quedar igual. Jar contra Jairo. ¿Quién será ganador? No lo sabemos. Jar va un tocado. Va muy tocado. Así que vamos a ver. Así que Jairo puede aprovechar en cuanto a las curitas que tiene. O cuanto a la vida que tiene. Vamos a dejar que Jar se cure. Se reanime. Jairo comienza a bailarlo. Creo que ya lo tiene posicionado. Pues sí, ¿no? Le soqué todo el escudo con la escopeta y le dejé a 67 de vida. Me disparo con la UCI. ¿Quién ganará? Yo le voy por Jar. Yo voy a Jar, eh. Aunque Jairo anda en buen nivel también. Pero Jar creo que hoy es el día. Hoy es el día, eh. ¡Ostras! Tremendo RPG, eh. ¡No, no, 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 no! Jairo, tranquilo. Tremendo deleteo. ¡No! Y se lo llevó la tormenta. Se lo llevó la tormenta a Jar. ¡Qué buena, qué buena de Jar. Jar haciendo honor a su... Pero bueno, en lo serio, es que cada día van mal en peor. Un poco, Kenneth. Un poco. Un poco, un poco. No casi todos los días, pero... Ay, Jar. Te pasas, bro. Te pasas. Te pasas, bro. Twitch.jairo.pollo. Siempre lo mismo. Literal. Literal, Jar. Literal, bro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a jugar una en squad. Vamos a ponerle aquí... Eh... Suer de cofre por 3. Miendo un costo de 0.5. Eh... Vamos a ponerle cuánto. 32 personas. Estoy en strain. Puedes compartir tu enlace, creo que, Jairo. Puedes compartir tu enlace. Creo que no hay problema ahí en cuanto a compartición del enlace. Encima tenía como 3 pulsores, dice. Ira, pues... Pero muy buena partida, Jar. Casi, 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 casi la ganas. Así que no hay problema ahí. Tavo juega Roblox. En algún otro... Otro directo, Fabricio. En otro directo juego Roblox, ¿vale? Otro directo juego Roblox. No te preocupes. El día de hoy no, pero otro directo juego Roblox. Muchas gracias a las dos personas que se suscribieron. En verdad, es muy importante. Cuando no están contentos con lo que sería el canal, es bueno, es bueno. En verdad, muchas gracias. Vamos aquí. Un momento. Ok. Danke. Jairo. Elías. Ok. Ok. Dani. Flesh. Muso. Zeus. Ok. Vamos al número 7. Contraseña. No hay contra. No hay contra. No hay contra. Mis salas no tienen contra. Mis salas son para todo el público. Mis salas son para todo el público, muchachos. No se preocupen. Yo también juego Roblox, dice Andy. Más estoy jugando. Probea Strucid. Un porcentaje, ¿vale? Oh, muchas gracias, Yar, bro. Muchas gracias, Yar. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Yar. Aquí, pues, lo importante es divertirse, ¿no? Lo importante es divertirse. Vamos a esperar a ver. ¿Cuántas personitas más? Y si no, pues, le damos. Pásenos un Jar, el Equipo 2, dice. ¿Por qué he estado muteado? Porque Kroos te muteó, bro. Tau, ¿y tu acento peruano? Mi acento peruano. Pues mi acento peruano sigue aquí, ¿no? Mi acento peruano sigue aquí. No se ha ido. Para ningún lado. Para ningún momento. Nuevo Lego. Ok, Link, ok. Estamos viendo, bro. Exacto. Diversión ante todo. Sí, sí, sí. Diversión ante todo. Si estuviera... Si estuviera... ¿Cómo se les podría decir? En mi mejor momento, en cuanto a caster, en cuanto al caster, ¿se imaginan qué serían estas partidas? Muy épicas, ¿no? Tengo ocho men. Primero voy a jugar un rato en el 7, ya que hace tiempo no juego mucho con Diana. Más o menos así, ¿vale? Los peruanos tienen acento. Tenemos acento dependiendo la región donde estemos. Tanto lo de la costa no tiene un acento como que bien fijado o más o menos así predeterminado. Lo de la sierra y la selva sí tiene un poquito, pero a veces se combinan mucho los acentos, así que puede ser que varíe cuanto en costa, sierra y selva. Estas son las tres regiones de nuestro país, de mi país. Y ahora vete al 2, dice. Y esto va a estar épico, ¿eh? Esto va a estar épico. Headshot en la cabeza. Headshot. Hace tiempo que no mencionaba el headshot. Hola, Pro 12. ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Pinche Jairo dice, con suerte, perdón, bro, por hacerte. Directo, así de... No, Jairo juega muy bien. Jairo cuando entra en modo caramelito, juega bien, ¿eh? Juega bien. Jairo cuando entra en modo caramelito, juega bien. ¿Para qué negarlo? Todo trae gente. Muchas gracias a Yara, muchas gracias a Alexis, a quien más por aquí. Diana, muchas gracias a Dani también, a Yara. En verdad, se les agradece mucho por el apoyo ahí. Pinche Jairo. Vale, vamos a darle. Vengo de parte de Kenney, dice Pro 12. Ok, ok. 30 personas, 8 por 4. Faltaría una personita más por ahí, pero bueno. Ya estamos todos. Dan, que dice Bel, de Jairo para mí. Que sigan partiendo por aquí. Ay, Dios mío. Ok, me río. Flesh es mujer. Flesh no. No, Flesh es... Es men, es men. Subir para arriba, dice. Sí, sí, sí. Hay algunas veces que falla esto. Muchas gracias, Muso, por haberte suscrito, bro. Muchas gracias por haberte suscrito. Bueno, voy a activar el micro por aquí. Esto va a ser complicado y va a ser divertido a la vez. Hola. Creo que le hicimos enojar a alguien por los comentarios que pusimos en el chat en general. No lo sé, Jar. Si se quieren enojar, que se enojen. Aquí no hay problema con nadie, ni con ningún creador, ni con nadie, ni con nadie. Hola Jordan, ¿qué tal, bro? Bienvenido. El canal sigue siendo el mismo cuando lo crees. La manera de comentar ha variado un poco. Un poco, no sé. Creo que hasta la voz ha cambiado. Entonces, no sé. Pero sigue siendo la misma esencia del canal. Por diversión y por apoyo. Más que todo, sí. Oh, está Danke. Esto va a ser interesante. Danke, Iyar, Flesh. Tefue también juega bien. Smith YouTube. Oh, también está Smith por aquí. Vamos a ver qué se puede hacer. Además, tenemos a Diana. Vale, marquen muchachos, yo lo sigo. Tenemos a Dan y a Musso en mi squad. Oh, me olvidé a la señora de la toalla. Es solo mi turno de ser el piloto. ¿Qué voy a hacer con ti? Bueno, ya será para la otra. Pásate de voz de locutor a voz de actor de radionovela. He escuchado mucho. A veces me pongo a ver mis directos antiguos. De hace ocho meses, más o menos por ahí. Ha cambiado un poco la voz, pero sigue siendo la misma. Hola, Temerario, ¿qué tal? Cuídense porque... Vale, Jordan, venite, venite, bro. No hay problema, no hay problema. ¿Cuántas personas se vienen por aquí? Creo que ninguna. Ok, vienen dos con Dani. Una por abajo. Con Musso vienen dos también. ¿Qué tal, Temerario, bro? ¿Qué tal? Voy a caer aquí. En esta casa. Voy a caer cerca. Ala, se me quedó parada la pantalla. Sí, está pasando mucho eso, Jordan. Que se cuelga, o se piselea, o se vuelve de color azul, verde, morado, amarillo, rojo. Parece arborito de navidad cuando se lajea la pantalla. No sé qué día. Estó jugando y se puso verde, luego azul, luego rojo, luego morado. Y se apagó el juego. Así de simple. ¿Por qué Bayhantex está hablando? ¿Dónde? ¿Dónde está Bayhantex? No, Bayhantex tiene una voz muy, muy centrada. Ostras, vense. Torreta. Ay, Dios mío, con las torretas. Oh, una boom. Bueno, va a servir. Tenemos torreta casi en 300, así que tengan cuidado por aquí. Creo que dentro de un tiempito vas a... ¿Dónde está, Boom? Ahí. Dime. No, me dijes que encontraste Franco. ¿Quieres una escopeta? Eh, tengo, verde. Ok. Me vamos a matar de risa mucho aquí. Vale. Ok. Ok. Esto no pasó. Nadie me miedo. Por eso... Se me va en la pantalla, se me puso color rosa. Como les digo, o sea... Hay a veces que se pone en modo arbolito de navidad. Verde, azules. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo fue eso? Ay, ni lo vi. ¿Ahora quién se volvió médico? Creo que sí podemos, viene. ¿Tienes para que te cures? Toma. Ostras, la torreta. Ostras, la torreta. No, la torreta, por Dios. 80... No, la torreta. ¿Por qué la torreta? Ay, Dios mío. No, ya me mató. Smith. Tremendo escopetazo que le saqué a Smith. ¿Qué es Diana? Diana con muso. Bueno, las torretas están libres. Es el tema que no se puede ahí, pero... Va a ser muy bueno. Es buena para el deleteo en cuanto a distancia. No, no se dio cuenta, Diana. Pero fue bueno. Vamos a ver a muso. Sí, las torretas, men. Las torretas, pero ya. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Muso, creo que la mejor estrategia es que te retires de ahí. Que vayas un poco más a zona. Voy a seguir viendo. Vamos a ver a Yarr. Lo había deleteado, Diana, a Yarr. Fue raro. Fue raro. Yarr como que... Me imagino su reacción de Yarr, pero fue muy bueno. Somos dúo. Ah, vale, vale. Es que ustedes no se han unido a un grupo de squads. Hay varios que se han quedado solos. Vamos a ver, ¿vale? Mira, por ejemplo, muso ahorita nos acaban de matar a los tres. Gato se quedó solo. Oh, está Rodri aquí. Un saludito para ti, Rodri. Rodri es un nuevo suscriptor de hace unos tres días, más o menos. El que bajé fue Yarr. Sí, el que bajaste fue Yarr. Diana. Me imagino su reacción de Yarr. Cómo habrá sido. Vamos a ver al Pro 12. También es un compañero, creo que... De hace unos días. Un saludito para ellos. Están, pues, en... País de las maravillas, creo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver a Flesh. Flesh, el Pro de la doble pump. En un momento. Hace un tiempito, más que todo. Hace un tiempito. O la tormenta. La tormenta, igual, los va a obligar a que, pues... Lo va a obligar a que se aproximen mucho, mucho más a la zona segura. Hola, Steven. ¿Qué tal, bro? Bienvenido, bienvenido, Steven. Vamos a ver un poquito más por aquí. Materaxi. Materaxi o Materraxi. O Mateo. Para los... Para los más... Para los más simplificados. El tipo que estaba con Jairo, Elías y conmigo se quejaba mucho. ¿Ya perdieron? ¿Danké? No, ¿Danké ya perdió? Vamos a ver a Juan. Oh, también está Juan por aquí. El señor gato. Hola, temerario. ¿Qué pasó aquí en el chat? Fabricio ha bloqueado a Flesh. ¿Por qué? Ah, por eso. Sí, sí. O sea, no lo bloqueen. Borran el mensaje nada más, muchachos. Borran el mensaje. Aparte que no lo... O sea, Flesh no lo está haciendo de mala onda. No lo está haciendo de mala onda. Es unos comentarios normales por el momento. Cuando vean que ya se sobrepasan o comienzan a insultarse entre jugador, mod y streamer, ahí sí. Por el momento no. Déjenlo ahí a Flesh. No lo molesten a Flesh. Vamos a ir a Yard. Yard, estás en contra de la tormenta. Creo que ya debería. Sí, va a irse Yard de una vez. No sé si entra al jugador. No, entra Linn. Entra para jugar nuevamente. Nos mataron el team de Juan, pero ese men le echaba a loco. Imagino, ¿verdad en qué? Entra. Mira, hasta Diana está diciendo para que entres. Ya jugué. Ya jugué con Diana. El día de ayer has jugado con Diana, Linn. Aprovecha para que puedan seguir... Puedan seguir haciendo sus puntos de amistad. Vale. Está calmado el Discord. Veinte minutos y entro. Vale, vale, vale. Veinte minutos, quedaría una hora más o menos de directo. Pero no hay problema. Vamos a ver a Neon Blaster en esta oportunidad. Va con cuarenta nada más de vida. La zona le sigue quitando. Yo soy malo, dice Aldo. No te preocupes, bro. O sea, si seas pro player, no pro player, caramelito y otras cosas más, pues todos son bienvenidos aquí. Recuerden que jugamos por diversión. Puede haber alguna alteración por ahí, pero es parte del juego. O sea, no hay problema ahí, ¿no? Juan y su team son buenos. Nuestro compañero diciendo tiran raro, bro. ¿Estás en Discord? Sí, estoy en Discord. Desde temprano, Diana. Juan juega bien. Juan juega bien. Sí, Juan lo he visto. He jugado con él. Y hemos hecho muy buenas partidas. Hasta él mismo se ha sorprendido a veces los headshots que me sacaba en ese tiempo. Pero va. Va bien, va bien. Juan juega bien. Creo que sí. Yo disparé a lo loco. Sí, lo bajó a Yard. Fue como que raro. Fue como que raro, pero fue bueno. Yard me imagino cuál habrá sido su reacción. ¿Cómo? O no sé. Pero me imagino que algo así habrá sido su reacción de Yard. O se habrá reído mucho también. Chao, Tavo. Vale, Fabricio. No te preocupes, bro. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Mira pues, mataron a Materaxi y mataron a Flesh. Sí, de ellos son buenos. Sí, sí, sí. Vamos a ver a Yard también. Yard ya se acerca, eh. Se acerca un poquito más. Todavía queda Rodri. Queda Muso, uno del squad que conformábamos. Ya estás incrementando tu poder. Literal. Literal, literal. Pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. A ver. Ostras. Se hiper. ¿Ese qué? Anda con Monique, que bien. Flesh. Irá por el tanque. Vamos a ver a AIM-107. Está muy atrás, creo. Sí, está muy atrás. Tanto el número 3 está muy atrás. Que es la squad de Juan y Brian. Están muy atrás. Bueno que están en el aire. Vamos a ver si pueden llegar a la zona. Vamos a ver si Yard también. Yard está dentro de zona. De la zona última. Entre penúltima. Entonces. Pueden dar un buen versus aquí. Ostras. Yard ahí con el revólver, eh. Atentos. Hola Aldo. ¿Qué tal? Hola Aarón. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Aarón. ¿Qué tal? Esto por aquí. Pinche Flesh. Te dejó en visto, Danque. Te dejó en visto. Vale. Esto por aquí. Muy buena pro. Matando a Smith, YouTube. Igual tengo a Rory. Ayer me reí mucho con ustedes. Viendo su plática y todo eso. Alguien se conectó. ¿Puedo jugar en las alas? Claro que sí, Yard. Puedes jugar. No hay problema. No hay problema. Puedes jugar. O sea. Todos son invitados. Y bienvenidos a las alas. Que uno crea. Mientras esté en directo. Normal. Ya luego. Pues cuando no esté en directo. No se puede. Porque no estoy en directo, ¿no? Me mataron. Porque hay que hacer ganar o perder. Se está bujeando en cuanto a las armas. Pero. Todas las armas valen aquí dentro de la celda. O sea. No hay restricciones o prohibiciones en cuanto a armas. Hola. Hola, Diana. ¿Qué tal? Estoy perdido hablando, pero es chido. ¿En serio? No lo he escuchado a Rory. Y a Danke. He hecho versus más que todo con Rory. Pero. No lo he escuchado a Rory. Buena, Yer. Sí, Yer está jugando bien. Creo que lo mataron. No, no. Sigue vivo. Sigue vivo, Yer. ¿Qué tal, Diana? Sé tiempo. Que no acompañas en directo. Pero hace bastante tiempo. Mucho. Mucho. Y en ese momento estaba sintiendo el verdadero. Ah. Ah. Te entendí esa palabra. ¿Cuándo versus conmigo? Dice Steven. Eh. Cuando esté fuera de directo, Steven. Puede ser. Ahí no hay problema. Ahí juego, ranqueo, me enojo, no me enojo. Y cosas así. Pero en directo, más que todo, hago las alitas para poder divertirnos entre todos. Así que. Hoy no. Hoy te podría decir que hoy no. Vale. Ya que Diana está por aquí. Vamos a cambiar el título de directo luego. Diana. ¿Algún modo en específico? No tengo la menor idea. ¿Ves? Esto te pasa por dejar el creative mucho. Vamos a jugar un modo por equipos. Modo por equipos, sí. Un modo por equipos, Donkey. Muy buena, Donkey. Me leíste la mente, Donkey. Excelente. Estamos conectados, bro. Espérense, muso. Por favor. No me envíen. Ya que Diana me está acompañando. Vamos a poner aquí en el título. Sí, modo por equipos, sí, sí, sí. Ya, tranquilo, Donkey. Hola, trolls. ¿Qué tal? Modo por equipo es bueno. Solamente hay que saberlo configurar. Configurar. Qué linda voz que tiene. Alá, madre. Diana, mándame un saludo. Uy, ya te comenzaron. No va a lajear, pero con contra. Dos balas afectadas. Dos balas de AK-47 en la cabeza. Diana, súper pro. Sí, súper pro. Eso también. Sí, yo le cuento a mení que era ya. Modo por equipo. Sí, modo por equipo. Ahí, teléfono. Ya vengo. Adiós. 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 Gracias. Gracias. Listo. Pasen el pack de... ¿Qué? Esperen. ¿Qué está pasando aquí? Pasa en el Instagram. Diana mándame un saludo. Así, dos balas. Pasen el pack de Tau. Ya. ¿Qué pasó aquí? Me voy dos minutos y esto está. Ok. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a dejar el revólver de Char. Una escopeta. U si no. Eso tampoco. Eso tampoco. Ala, se cancela la misión. Tau y volvió. ¿Qué habrán querido hacer? Diana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué querían tu pack? Ala. Muchachos, tranquilos. Vale. AWP. Vamos a quitar las armas especiales. Me suscribí al canal de Diana. Sí, muchachos amigos. Apóyenle. Vengo tratando de que haga directo por aquí. por YouTube y no. Se fue a otra plataforma y no me lo quiere decir tampoco. Sin escopeta. No, con escopeta. Sin escopeta es aburrido, man. Con escopeta, con escopeta. Vamos a confirmar. Mmm. Vale. Listo. A ver, entren. ¿Dónde? Equipo A, equipo B. Elijan ahí ustedes, muchachos. Tú también, Diana. Ok. Danke. Danke se va con Flesh. Yo también, Diceldo. Sin escopeta para ver qué tan buenos son. Bueno, la escopeta más que todo lo uso por el tema para hacer el cambio entre AWP y escopeta. Sale mucho más rápido. No cargan las armas, pero los disparos salen. No sé si es un bug o es un truco, pero funciona más rápido. No sé, por ahí han visto muchas de las... Muchos de los directos, o videos, o premios... O digo, premios. Que hablo. O partidas que he estado haciendo. Siempre hago eso. AWP y escopeta. Exactamente, Flesh. Entre los pros nos entendemos. Ok, no. Ok. A ver. ¿Cómo va el equipo? Proporcionen tantos jugadores para el equipo A, tanto para el equipo B. ¿Vale? Proporcionense... Llénense dos squads por ambos equipos. Yo creo que sería perfecto. Link, te puedes unir a la llamada también por Discord. Cualquier dueño, dueño o zona gamer, se puede unir a la llamada. Así que no hay problema ahí. No manches, pinches, pero... Sí, o sea... No sé cómo lo descubrí, pero andaba jugando y la escopeta y el AWP funcionan muy bien. Son como que... Complemento del uno del otro, más o menos. No, el modo por equipos me va mal. Puede ser que vaya un poco lag. Puede ser. Puede ser que vaya un poco lag. Pero creo que con la configuración que le he hecho, quitándole muchas armas. Subiéndole la frecuencia de... Esto de... De drop. Como que le baja un poco al esto. Pero vamos a ver. También depende de los componentes, muchachos. Vale, hay dos squads llenas. Dos squads llenas para el otro lado. Sí, vale, vamos a darle. Entonces ya no me uno. ¿Cómo que...? O sea, pueden unirse. Pueden unirse. Pueden unirse. Tanto zona gamer o tanto dueños. En cuanto a el Discord. Y así. Yo no me puedo unir. No, solamente pues estoy en un canal privado. Más que todo dentro del Discord. Porque si me pongo en un salón de voz. Esto se va a descontrolar. No voy a escuchar voces. No voy a escuchar el voz. Esto del directo y todo eso. Me compré alitas. Ahora puedo volar. Uy. Yo tengo alitas de mejor. Ok, no. Te quiero, Felipe, bro. Te quiero, te quiero. Diana, ¿por qué tan callada? No lo sé. Fue como la primera vez en directo, creo. Sí, creo. Más o menos, creo sí. Ven, Paul dijo que los estafaron los patrocinadores. Me quedé sin permiso. Y no tengo diamantes. Porque como gané, entonces me lo gusté. Me quedé sin premio. Temerario, ¿hablas del evento donde yo castee el torneo de Paul? ¿Ese evento o ese torneito, temerario? Si es así, creo que puedo dar una respuesta. Pero no sé si se vayan a molestar los patrocinadores o los encargados que iban a dar el premio. Pero te puedo explicar más o menos cómo han sucedido las cosas. ¿Vale? Si me confirmas que es de ese evento, te puedo como que dar una pequeña noción de lo que pasó. Ahora hemos llegado a la última destina en nuestra carrera. No hay problema. Estoy triste de los mil... Oh, ok. Sí, ese, ese. 500 diamantes y 500 diamantes. Vale. Vale, vamos a viñedo. Y luego ya nos vamos a zona, seguro. Vale, temerario. Te explico. Los patrocinadores era... Eh... Animaster. Y creo que compañía con F Hamster. Con F Hamster no lo conozco mucho. O sea, he visto sus directos y todo, pero no lo conozco mucho para poder hablar. Pero con Animaster he visto su trayectoria en cuanto a CD Nova y en cuanto a YouTube. Pero Animaster ha dejado de hacer videos de Creative por un tiempo. Creo que porque está de trabajo o ha tenido algunos inconvenientes con la PC. Entonces Animaster, pues, era el patrocinador de este torneito que se dio de 1000 diamantes. 500 para Duo y 500 para Individual. Pero el tema es que no subía videos, entonces... Siéndose de Nova, tanto yo, tanto Yard, tanto Animaster y lo demás personas, 9S también. Recibimos una recompensa de diamantes. Pero, si subimos contenidos de Creative. Si dejamos de subir contenido de Creative, no nos dan recompensas. Entonces... Por ejemplo... Yo... Mensual... Puedo estar generando una cifra de 3... De 3... Una... Una recompensa de 3 cifras o de 4 cifras. Dependiendo el esfuerzo o los videos que yo suba en cuanto a Creative. Entonces por ese motivo creo que Animaster no había dejado... Había dejado de subir videos por temas de trabajo o por temas personales en cuanto a la PC. Entonces creo que no había recibido recompensas. Entonces, puede ser ese el detalle... Más o menos de que no se entregó los premios, Temerario. Creo que puede ser eso. Puede ser ese, bro. Pero si en algún momento lo llega a dar, creo que lo puede llegar a dar. Solamente es cuestión de que siga subiendo contenido de Creative para que le den las recompensas. Hola, gato. ¿Qué tal? Hola, Jason. ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Tiana, si mueres aquí no te preocupes porque revives. Bueno, gracias, bro. No, ¿de qué, pues, Temerario? Es que te... te lo digo por el tema de que conozco en cuanto a las recompensas. Y también... Ostras, Tani... No... Quería morir por la tormenta. Tavo, ¿cuánto le pusiste a la tormenta? Por dos. Por dos. Por dos para ir más rápido a la zona. Por dos para ir más rápido a la zona. Y no quedarnos, pues, en un solo lugar. Vamos al salón de vos, los dos. Únanse aquí con Diana. O sea, ¿por qué se quieren estos? Vale. Vale. No muerta. Sí, o sea... Poco, pero... Ok, no. Tavo, ¿viste mi intro? No lo vi, Jason. Diana, ¿por qué tan callada? Tampoco muerto. Ok, creo que dejo de salir. Jajaja. Arre, yo no me puedo venir, ese mierda. Ah, no. Porque ese es un grupo... Es un canal... Privado. Más que todo. Hagámoslo por... Ah, caray. Bueno, está bien. Hagámoslo por Diana, ya. Vale, ya estamos dentro de zona. Solamente hay que esperar, pues... A que nos mate. O a matar. No... Uy, hierro. Esa fue la venganza de Jajaja. Sí. No, pero... Fue muy buena. No, muso. Aquí vas a... ¿Qué te puedo decir? Con este modo, uno puede mejorar mucho. Pero también te va a ir un poquito de lag. Tavo, dame arma. Vale, vale. Ahora, ahora. Ostras. Hola Pro, ¿qué tal? No, no, no. ¿Qué pasó? Oh, esta T es de Jajaja. Esta T es de Tavo. No, pero... O de quién es. Oh, era Dan que... Pero Tavo dijo que te quería. Ahí. Yo los quiero a todos, muchachos. Oh, mataron a Jar. A ver. El Versus se va a dar aquí, literal. Todo se va a dar aquí. Diana, ¿hasta qué hora te vas a quedar? O solamente un rato. No lo sé, ¿por qué? Ah, curiosidad. Para seguir jugando luego. Hola, Jerry. ¿Qué tal, bro? No, Flesh. Cómo me mata. ¿Qué tal, Jerry? ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Esto está muy, muy OP. ¿Dirán a cuántos años tiene? Ah, pues tiene... 10. No, no. Tiene mi misma edad. Pero ahora lo he perdido. De confidencia. Bueno, cuando ya le dije que tiene mi misma edad, ya no es confidencial. Pero... Bueno, metí la pata ahí. Casi... 24. Gracias, Temerario, por tu loot. Hola, José. ¿Qué tal, bro? Casi 24. Le quedan muy pocos días. Muy poquitos días. Los dos con 300 años. Ala. No, pues. Ya me imagino ahí con... Con mi bastoncito y todo eso. Hola, amigo. Dios, qué complicado. Ostras. Uh, Dani. 24 horas jugando Creative. 24, sí. Ok, no. Me río, me río. Pero ¿tabas si tú ya estás viejos? Sí, ya estoy. Pues ya. Base 2. Casi para la 3. Un par de añitos. Esperane. He vivido bien. No me arrepiento de nada de lo que he pasado. Y de lo que he vivido. 20 FPS. Yo también voy a 20. Aparte con el directo y todo eso. Entonces... Tengo otra sala. Sí, Whisker. Ahora creo otra sala. Va a ser otro modo. Pero esto lo va a elegir, Diana. No, no sé. Apenas caí. Y ya me mataron. Este modo es muy rápido. O sea... Hay que estar atentos. Por ejemplo, ahí te están bajando vida. ¿Qué te parece lo de Huawei? No estoy bien enterado. He visto varios videos en tendencias aquí en YouTube. Pero... No me estoy enterado. Tengo yo dos Huawei. Entonces... De afectarme, me puede llegar a afectar. No lo sé. Pero vamos a ver. Quiero que sea jueves. Tengo un directo programado de 6 horas. Pero es sorpresa. Siguiendo le voy a dar más detalles. Tienes uno atrás, Diana. Ese es Danke. Danke, amigo. No, Danke. ¿Qué resolución usas? Eh... Uso... La de mi pantalla. Pero... Eh... Uso la de mi pantalla. Pero en modo ventana. Súper pequeña. Más o menos debe de ser... ¿Cuánto? Menos de 1280. Más o menos así. Pero es la resolución general de mi pantalla. 1366... Por... 720. ¿20? No Ay, Dios mío Ando manco No, pues ya no juego Pueden entrar a jugar Va a haber muchas salas más Nos queda todavía Una hora más o menos Entonces no va a aceptar Afectar el nuevo sistema operativo de Huawei Hay unos nuevos dispositivos El tabo aprovechando el bug Que bug, Jason Hola Aragón, ¿qué tal? Bienvenido Nah, ya maté a Diana dos veces Luego me vengo Luego me vengo Ahora aquí en directo no puedo No puedo Tengo que estar concentrado por todos lados Es que Diana es súper tranquila Miren, por ejemplo Ella está luteando por allá No se da cuenta que tiene enemigos Súper tranquila ella Aparte que recién vuelve al Creative Después de mucho tiempo Que así como ¿Tres meses? ¿Cuatro? Diana No, Jar Ay, Dios mío 18 Dijo Todo por el pinche Tavo, te va a caer la ley ¿Qué? ¿Cuál ley? Que Diana es mayor Ok Esta otra sala Sí, Whisker Espérate, me Nos falta todavía como 60 puntos Así que tranquilo Oh, una WP Una WP Ahora sí Creo que ya se viene el ojido Al ato, he visto un video Sobre la temporada 6 No sé si será real Te lo paso por privado Vale, Argon Pásamelo por privado, bro Quedó flotando en el aire Del lag que tengo Como la Combinación de Franco Y escopeta Easy Ostras Ay, Dios Mira esa Tavo quiere a Diana Y mucho Bueno Si la quiere Voy a 10 FPS Yo voy a 30 Y bajando Ostras Yad Dios mío Tenía 5 de vida Bueno, tenías poca vida Pero fue un noscope Ostras What the fuck ¿Qué pasó? Diana ¿Sigues ahí? Sí ¿Por qué tan Callada? Está concentrada Ok Le dejamos concentrarse Tres bajas De toda la partida Tres bajas Uy, Dios No Esto va mal Hola amigo Mexicano Nea ¿A quién disparabas, bro? Alto Modulador Entendida Diana Diana, comenta Como si fuera tu directo ¿Ustedes creen que comentaría? Como si fuera su directo No, amigo ¿Qué pasó con Kred? Ostras Ay, Dios mío Solo una kill Dice Iron Pues está pasando de todo, bro Están viendo que a veces el directo se me queda Voy a darle en medio nada más En gráficos en medio Y otro va a ser propiedad Vale, Argon Vale, vale, vale Ya me llegó también La notificación Hola Galavis ¿Qué tal, bro? Bienvenido Bienvenido nuevamente Uy, Dios Ese es Yard, creo No dejan de matarme Era Flesh Ya me descubrieron el emulador Parece que sí Su emulador de estación Cuando está Frío Tiene otra voz El clima cuando está frío Ya quítate eso Ahí Fallé ¿Tendría que denunciar eso? ¿O lo dejo pasar? ¿Cuál? Ostras No, bro Y literal Se quedó Callada No, Diana es así No suele comentar mucho En cuanto también está en directo Se me cerró el juego Dejó de funcionar Si, Jordan a mí Se me bajó de 30 a 12 FPS Entonces como que Bueno Venga Esta voz se está quemando Bueno Un poco Yo no mucho Por el tema Por el tema Que no escucho su voz Vale Vamos a ir por aquí Fue bueno No, no No, no No, ahí perdimos Vale Vamos a elegir otro modo Un modo súper complicado En cuanto a FPS Es por habilidad Y también un poco de estabilidad 5 de 15 Ay 5 de 15 Bueno 19 de 4 11 12 Un equipo balanceado Ganamos Sí, buena, buena Muy buena Muy buena Muso, bro Vale Vamos a ir entonces Con otro modo Muchas gracias Soy bien pro Me dice 2 kills Súper pro, bro No, no se preocupen El tema es divertirnos Aquí El tema es divertirnos Aaron Jr Webpro Vale Mientras yo tenga Espérame que me está abriendo Vale, vale, vale Ayer fue muy agradecido Fue bueno Fue muy... ¿Ayer? Ayer no he hecho directo Entonces, ¿con quién? Gracias por pasarte por mi directo Esa vez Cuando puedo me paso, bro Así que no te preocupes No te preocupes Que lag tenía Se me cerró 3 veces el juego Imagínate Vamos en modo dobles Aleatorios Toca la guayín Los 4 de mini De mi mini Equipo son repros Si lo soy Hola Gio ¿Qué tal, bro? ¿Algún problema con eso? Uy, uy Se enojó, se enojó Vale, muchachos Ya, tranquilos Tranquilos No se ofendan Por ahí Vale, vamos a ponerle Para 32 personas Más o menos ahí No, 30 Para 30 personas Un modo doble Aleatorio Y listo Luego jugamos Un modo medalla Y un modo Pues que sería el otro Que sería el otro Voy a hacer un Bumblebee Va Voy a probar un Bumblebee Luego Pero ahora no Primero nuevo clásico Dobles Velocidad por 3 No, velocidad por 3 No Con razón que la tormenta Iba súper rápido Jota ya tiene 80 subs Va subiendo poquito Es así Es así Se sube de a pocos Pero Pasó lento Como pueden ver He tenido 1890 ya Suscriptores Y cada día Sigo bajando Pero no me desanimo Por eso No me desanimo Por el tema De que tengo Sigo teniendo Las personas Que pues Me han apoyado Desde el principio Yo con eso Muy, muy, muy Contento Y yo estoy feliz Yo sumamente feliz Desde el día de ayer De 1890 a 1869 Oye, ¿tabó cuánto? Faltan 4 4 días Whisker Aaron y Dainer Gracias por los regalos Todo bien a mis salidas A ver Flesh Si Están épicas Flesh Las alitas Blu Diana, perdona Si te voy a tener Un buen de besos Que recién Está viniendo Nuevamente Diana Ya cuando Ella vuelva Pues Si sigue jugando Creative Cuando ella vuelva Si los encuentran Por ahí De repente Les da Batalla Juega muy bien Diana Lo he dicho siempre Solamente que pues Como que Había dejado Donde están Vaya El creative Si es Con tu Si No, no, no Va, va, va Ya Tranquilos 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 Si, yo he jugado Tienen con ella Muy bien Vale Ya están todos Están todos Oh, está Cristal También por aquí Muchos compis Mexicanos Colombianos Peruanos También Ecuatorianos De Argentina Vale Creo que le damos 34 Sería Oh, lo creí De 100 Oh, lo que abusivo El Tavo No, con 34 Nuevamente Se ponen 34 Y le doy Porque te amamos Tavo si quieres Venganza Uno versus uno No, hoy día Hoy no Me tocó con Neo Las mejores kills Que he hecho Fueron con Kratos Y Felipe Ir a Ah, con Kratos Felipe Con Kratos Tu Con Kratos Tu sensei ¿Por qué no hablas Diana? Diana 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 Creo que La avergonzaron Me dio penita Así Creo que Te avergonzaron Me tocó Con Cristal Cristal juega bien No lo he visto Jugar mucho Pero juega bien Me tocó Con Con Finger O De Whisker Men Ya, tranquilo Bro Muchas gracias Por ese loot De gato Que está apareciendo En pantalla Se les agradece Mucho Otra vez Primero Creo que A pesar del traje Que es Un traje Muy simple Tiene muy buena Decoración Muy buenos puntos De decoración Creo yo Muchas gracias Ah, es un loot Del sistema Pero igual Gracias al sistema Vamos a ver Por aquí Medio hora más Y termino el directo ¿Vale? 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 Vale un placer Te seguro Mira pues Ahora vamos Oye, no. Ok, mejor no lo digo. Y habla Ana que... Y Ana habla que no te de pena. No importa. Siente vergüenza. Si no estuviera hablando. Oh, se murió Jorge. Ya de una vez. Tan rápido. Una hora más. 40 minutos más o menos. Luego tengo que ducharme y tengo que salir ¿Diana? ¿Sí? ¿Por qué no comentas? Va, va, ya no te voy Está bien, está bien si no quieres comentar ¿Con quién te tocó? El Troll Ah, el Troll es de República Dominicana creó el Trolls Va bien, tienes buen dúo ahí ¿Puedes poner todo esto? Sí, puedes poner todo, o sea, no hay problema O sea, la sala no está con reglas, así que vale todo Excepto, pues, programas Suerte y éxito en este directo ¿Qué pasó, Lin? A ver, esa frase Esa frase la conozco, Lin Que no soy mijo Es una niña Sí, es una niña Sigan pensando que es una niña Es bueno para ustedes Sigan pensando que es una niña Es bueno para ustedes Lo digo por los Sí, sí, es una voz de ternurita Así de simple Ya, temerario, tranquilo Vale todo, muchachos, vale todo Lanza llamas, fotones, torretas No, no se enojen No se enojen, no se enojen Ya cuando es una sala con premios Sea, pues, bolsos Sea de diamantes Pues ahí ya no hay problema Ahí sí ya le pongo reglas Pero no, es una sala por diversión, más que todo Sala por diversión Silencio, dije el Tau Ah, no, le digo broma también Hola Pablo, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Pues, excelente Mucho mejor Igual de alegre que el día de ayer Así que, vamos bien, vamos bien O sea, Diana, ¿esta semana tienes libre? O a partir de... no, Whisker Whisker ¿Hueli, Whisker? Ok, Whisker Sí, en una semana libre En una semana libre ¿Vacaciones o así, pues, así, por así? Todo como lo pesado de la escuela Ya pasó O sea, estás esperando solamente A la ceremonia Algo así O No 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 Interesante Aquí, aquí Ahora sí Ajá Yo voy a hablar con él Y a ti Otra vez Pero Pero, te demoraste es mucho Jajaja GG, buena Whisker Buena, buena Está bien Vamos a ver a Danke Danke le tocó con Daimer Oh, mira pues Alto Todo Uh, eh Sé que el día de mañana también te conecte Sí Ok Mañana podemos, no sé si se podría jugar entre los cuatro O cinco, dependiendo si la gueta está también Alá Alá Aragón, tranquilo, bro Como en los viejos tiempos Sí, como en los viejos tiempos Sí, como en los viejos tiempos Por eso, por eso Ando contento Vamos a ver si Yard también está dentro de la partida Yo no voy a jugar contra Alá Alá Felipe Sí Ok, ok Pero vos no digas, eh Jajaja No, ok Es broma, es broma, es broma Vamos a ver a Cristal en esta oportunidad Oh, tienen traje de Reno Mmm Qué bonito traje Ah, mentira, yo te quiero Igualmente, Felipe, bro Ha seguido jugando el Pug, ¿no? No ¿No has jugado Pug, tampoco? Cuando estoy muy ocupada, pues, mañana la deje No entiendo No entiendo No entiendo Creative por ahí Con los muchachos Levántese, Felipe O sea, todavía tengo una hora Para poder estar jugando aquí con ustedes Y en directo Para seguir disfrutando con ustedes Y sigue creando salitas Pero... También para poder jugar Felipe Con ustedes Ya está Diana Valtaría Lynn No sé qué pasó con Lynn Y pues ya estás tú Entonces Se puede hacer ahí otra squad Y así Dos horas mejor Dos horas de directo Me encantaría Bueno, puedo llegar a dos horas Va una hora y veinte Va una hora y veinte Con media hora Y ahí están las dos horas Dos horas de directo, más que todo Lynn dijo que en 20 minutos y no vino Por la expresión que... Por la expresión que... Por la expresión que... Escribió Lynn Algo habrá pasado Imagino que dentro de un rato O una hora Debe estar como que animándose nuevamente Dieciséis en directo, Tavo Dieciséis personas en directo Oh, muchas... Aaron No sé por qué te quité Muchas gracias, Aaron, bro Me dejó 50 La torreta Como que está Bien cheta Aparte que te deletea Seis cada segundo O cada milisegundo Más o menos Es muy buen Muy buen artilugio de... De combate Muy bueno Cuando tú lo pones Pero cuando... Lo pone otra persona Es como que difícil Vamos a ver a Pipe Pipe creo que también es creador de contenido Me suena ese nick Vamos a ver Aguántate De Aaron ¿A quién he dado mod hoy día? A Aragon Y a no sé quién más Creo Ah, y a Rodri Bueno, bueno Luego te pongo el... El rango por el Discord Aragon Para que... Para que ahí puedas también comentar O moderar más o menos En cuanto al canal Y al Discord Por favor Muchas gracias Pablo también Si te agradece bro Pero eso no es Ah, ok, ok Vale, Dank No, ¿De qué bro? ¿De qué? Gracias ¿De qué? Gracias a ustedes mejor Más que todo Vamos a ver Vamos a ver... A ver... Yard no está en esta partida Me ha sido encantado ver a Yard Soldado Soldado lo he visto en otros directos En otras partidas Cuega bien soldado Creo Estoy participando de algunos eventos también Así que... Hay gente muy buena que entran a la salita Si me ruegan entro a jugar Jajaja Caray... Estás prendiendo malas mañas Felipe, eh Le dieron todas las balas a Dainer y a mí en cohete LOL En cohete... Es como que... Muy complicado... Matar o hacer daño Tienes que darle la primera bala Y ya luego la segunda, la tercera, lo sigue Es como que... Un poco... Dirigida esa bala, así que... Pero mientras le das... Si le intentas dar en movimiento Es complicado ¿Cómo va el clima por allá, Diana? Hace mucho... Pero mucho calor Hola... ¿En serio? A ver... Aquí estamos a 23... Allá están casi igual Pero todo de seguida es... Claro... Se siente... ¿Se siente? Ajá... Mucho calor De repente no es en cuanto a... A la radiación y todo eso... De repente es el mismo... Como que... El bollorno mismo de la tierra... Algo así... Sí... Vale, Felipe... Te espero... Te esperamos... Te esperamos... No te preocupes... Qué bien... Qué bien contra soldado... Quién ganará... No lo sé... Así que... Vamos a ver... Vamos a ver al pro... Necesito estar muy concentrado el día sábado... Muy animado... Muy animado también... Para poder sacar... Como que... El tabo... Que comentaba... Las partidas... Muy épicas... Pero nada... Overdance... Tenemos que hacer eso... Los que desean participar del torneo de Rod y Graffy... El mini torneo número 3... Ese es el enlace de invitación en cuanto al Discord... Lo que tienen que hacer es... Entrar en el enlace... Aceptar la invitación... Ir al canal donde dice... Registro... Luego... Reaccionar... Al emoji que está puesto por defecto... Y pues... Automáticamente se le da un rol de participante... Teniendo ese rol de participante... Pues... Vamos a esperar hasta... El día jueves... Se va a esperar hasta el día jueves... Para ver cuántos participantes hay... Se va a sacar un promedio entre los 5 streamers que van a ser... Que van a ser directos ese día... Está Rod y Graffy... Está Fresh... Está Nyx Koi... Está Dallas Player... Que también es CD Nova... Y está mi persona... Con Sheldor... Vale... Son como 6 o 5 creadores de contenido... Yo no sé si voy a participar... Pero... Desde aquí de mi canal... Se le hace la invitación también para participar de ese torneo de Rod y... Son dos pases flex de la siguiente temporada... Y algunos otros premios más... Dependiendo cuánto apoyo hay ese día en el directo... Entonces... Los interesados... Ahí está el Discord... Se unen... Le reaccionan en cuanto al emoji que está en el canal de registro... Y ya están... Y ya estarían participando... Entonces... Ya luego... Dentro del Discord... Veríamos a qué streamer... O a qué persona... Apoyarían... Cuando es... Es el día 25... A las 9 de la noche... Es un directo muy especial para mí... Como cada directo que pues... Comento... O... 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 O apoyo a alguien... Es un directo muy especial... Si no pueden participar... Pues vamos a estar aquí... Haciendo directo... En simultáneo... Con 5 canales... Del mini torneito... Organizado por Rodri Graphic... Así que pues los espero... Ahí está la invitación muchachos... Los que deseen... Los que sientan... Que pueden... Conseguir ese pase flex... De la siguiente temporada... Pues ahí está... Sí... A las 9 de la noche... Vale... Vamos a poner un modo... Vale... Un modo de equipo aleatorio... A ver qué es lo que sale... Va a ser súper random esto... Muy tarde para mí... Como que muy tarde... Estamos... Casi todos los del grupo... Estamos casi a la misma hora... Bueno... Puede ser que sí... Sea muy tarde... De repente... Quieres descansar y todo eso... Voy a ponerlo 40 personas... Bueno... Ya está... Danque... Modo y equipo aleatorio... Del soldado... Si lo lees... GG eres pro... Acá sé soldado... Es muy bueno... Juega muy bien... Que sé soldado... Pues a las 9 y me duermo a las 10... Una hora que participes... Puedes hacerte creador... Acrededor del pase flex... De la siguiente temporada... Va a estar muy bueno... En cuanto a la historia... Y todas esas cositas... Yo creo que la siguiente temporada... Va a ser muy buena... Espero que lo disfruten... Y pues me dejen por aquí... Algún tipo de... En el Discord... Ahí en el canal... De CDMMs... O no sé... O me comenten... Qué les pareció... La temporada 6... La temporada 7... La temporada 8... Y la temporada 9... Si en algún momento... Lo saca Creative... Así que pues... Espero que me compartan... De bien sus experiencias... En cuanto a las temporadas... Futuras que le vienen... Para el Creative... Vale bien... ¿A qué número empezamos? ¿A los 40? ¿30? ¿20? Ya que este es su directo también... Pues... No sé... Que ellos deciden... Si es nerviosa... Ay Dios mío... Tú tranquila... Yo nervioso... No te vayas... Alá... Tranquilo... Tranquilo mijo... No se preocupen... Que Diana va a jugar mi cuenta... ¿Jugarías mi cuenta Diana? Si quieres perder... Todos tus puntos... No... Así como el canal... Se pasó a llamar... Diana SM... Yo lo pondría... Pero... Sería muy... Muy complicado... Por lo que... Tabo... Te vas... Algo... Alá... Eso sí me interesa... Vale... 24 personas... Vamos a comenzar... Con un número par... Sea para squad... O sea para... Eh... Dobles aleatorios... Que pues... En buena fortuna... Quedaría... Cien... Uff... Si serían de 4... Serían 28... Necesito 2 más... No... Whisker... No, no... Es otro tema... Es otro tema... Y si siguen saliendo... Vamos a darle entonces... Para que no se salgan... Equipo de 5... Un equipo de 5... Me tocó con... Talken... Soldado... Elias... Y 19... ¿Con quién está aquí? Con quien te tocó... Diana... Bien... Mira quién está aquí... Con... Leonel... El mexicano... Animex... Y... Me parece al lado del cabo... Oh mira pues... Esto te tocó con... Con gente... Que has jugado un poco... Pero... Pues... Creo que coño... Top Manu... Pero... Pensé que me ha matado... Maldita... Si... Con Whisker... Me tocó con Dan... Que dice Flesh... ¿Hay alguien que le tocó solo? Porque son 5... Hay uno solitario... Hay uno solitario... ¿Quién será ese solitario? Que lo que... 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 Iron... ¿Te tocó solitario bro? ¿En serio? Es complicado... Que te toque solitario... Eso sería muy sad bro... 26 personas... Si que te toque... Yo una vez pasé por eso... Justo andaba en equipo de 4... Se habían metido... 29 personas más o menos... Y me tocó solitario... Me tuve que... Aguantar toda esa partida... No llegué ni al puesto 10... Pero... Fue buena... Juntos en el marcador... Ah ok ok... Me tocó con Diana... Vale... Así como ella... Mala Araun... Jajaja.... Jajaja... Dangui quiere venir... Mejor que... Jajaja... Jajaja... Pobre Iron bro... Jajaja... Eh tiene micro en usted? Jajaja... 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 Yo si... Si tengo micro... Pero ando comentando en el directo... Pasa... Jajaja... No es negro... No es negro... No es negro... Jajaja... Jajaja... Bueno, Diana, si nos encontramos, que gane el mejor. Nah, ni creas. Ni creas porque puede ser que haya sido jugando, pero... Igual hay gente muy buena. Como ahora que ya me están viniendo a matar. El aim de Diana me da miedo. Diana ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. Solamente que dejó de jugar. Solamente. No, y la mataron. Mete mi arma. Oh, que ahí estás muy lejos, seguro, de la zona donde había. Ostras. Vale, Diana, te dejo que comentes mi partida mientras yo juego. ¿Qué me cuentas? No, bro. ¿En serio? Ostras. ¿Lo viste? ¿A quién? ¿Un tú? Sí, acabo de morir. Eso no vale, tiene práctica de aiming. Todo, me mataron con hacks. ¿Quién animex? ¿Quién, bro? No creo que usen hacks aquí. Ah, bueno, puede ser este el numeritos, ¿no? No, bueno, el numeritos no creo. Bajaron a Whiskers. Y lo mataron. Uy, lo dices con unos ánimos. ¿Cómo qué? Me lo bajaron a Whiskers. No, muy bien. ¿Vale todo? Sí, vale todo, bro. Vale todo. Es sala por diversión, más que todo. Así que no, no se preocupen. Bueno, una partida más y ya con eso me paso a retirar, ¿vale? Una partida más y con eso me paso a retirar del directo. Quedan 14 personas, nada más. En la voz de Diana se sentía el odio, o sea, Whiskers. No el odio, sí, sino que fue como que... Lo dijo con unas ganas. Dos más, no, una más y ya me paso a retirar Flesh. Ya luego veo si hago directo por la noche de algún otro juego. Y así. Y Diana, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Tenía planificado otro directo, pero... Muchas gracias por acompañarme. De nada, yo encantada. Ya hace tiempo que no te pasabas por aquí, por eso. Pero yo contento. Muy, 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 muy contento. Exactamente, Felipe. Fue como que... Bien que lo hayan matado, algo así. Bro, ¿juegas Fortnite? Sí, juego Fortnite mexicano, bro. Pero no lo juego tanto por el tema de los gráficos. O sea, puedo jugarlo bien. Pero en cuanto a gráficos... Lo veo muy pixeleado. Y no quiero malograrme las vistas, entonces... Me voy a forzar a usar mi vista mucho más, pero no voy a poder jugar bien. Entonces, prefiero jugar el Creative, que va un poco mal en cuanto a fluidez. Pero pueden apreciar en cuanto a todo el entorno del mapa. Puedes apreciar lo que serían los arbustos, los árboles, todo. En cambio en el Fortnite va muy fluido, pero no veo muy bien los gráficos. Veo como que varios pixeles ahí por todos lados, sí. Y no, no es recomendable para cualquier persona o para alguien jugar de esa manera. Por eso es mucho más tu vista. Tau, ¿cuándo un PvP tú y yo en Fortnite? Si tienes creativo, pues invítame cualquier día antes del sábado. Me dices, Tau, ¿estás desocupado? Si estoy desocupado, te acepto el PvP. Y así, bro. Sí, es que... Sí, 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 tienes razón. Está mal optimizado. Si estuviera optimizado a full, como estaría el Fortnite, este juego sería como que el boom. Pero no sé. Se están quedando mucho los desarrolladores. Ahorita están de vacaciones dos semanas. Creo que termina la siguiente semana de sus vacaciones. Pero así. Ahorita están de vacaciones como la señorita Diana. Ojalá hayan sido vacaciones. No, literal, claro. Tau, tú y yo estábamos en equipo y no me di cuenta. ¿Sabes cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre en la vida real? ¿Mexicano? No tengo idea. Pero ya te liberaste de eso, Diana. Ahora faltan otras etapas y cosas así. Que van a venir más adelante, seguro. Sí. ¿Y cuándo directos aquí en YouTube? Tenía que preguntarlo así o así. Oh, Leo. Cambió el Leo. ¿Kakashi también está por aquí? ¿Kakashi? ¿Qué pasó? Me llamo Landon y soy Animex. No, mexicana. Ah, Animex. Animex no. Ah, no. Sí, Flix es mexicano. Perdón, perdón, bro. Me había confundido ahí. Landon. Nombre peculiar. Pero bonito. Como Brandon. Pero sin la VR. Sin Holanda. Te pregunté si algún día te animarías a hacer directo aquí en YouTube. Me comentaste que estabas haciendo directo en otra plataforma. Y no me lo dijiste. Fueron como tres directos. Nada más. Porque también lo dije por estar ocupada. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Bien. Muy bien. ¿Fue así comentado o...? O en 2... Sí. O en 2.0. Comentado. Oh, mira pues. ¿Cuándo invades mi canal, Jan? Te lo dejo un día de directo solo para ti. Cuando quieren hacer pvp y no tienen para hacer salas y estoy conectado y estoy sin hacer nada. Solamente pídamelo, ¿vale muchachos? Los que deseen por ahí. No me pidan salas cuando estoy en directo o cuando estoy jugando con amigos o un squad. Pero cuando me den conectado y estoy haciendo, no estoy haciendo absolutamente nada, no duden en pedirme salitas. Pero de manera ordenada, ¿no? Tampoco me voy a pedir, tabo, créanme salada pues todo el día. Más o menos así es lo que me refiero. Si se puede y les puedo hacer salitas, le hago una sala ahí. Pero no en directo y no cuando estoy jugando. Porque a veces quiero como que subir de nivel. Ando en diamante en casi todo. Pero... Pero cuando me vean que solamente estoy ahí activo, sin hacer nada. Porque a veces entro... Entro en el creative solamente a conversar en el general. A molestar un rato a los que se enojan ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Dime? Me tengo que retirar también. ¿Tú te vas? ¿Me vas a dejar de no? Pero regreso mañana para jugar. Vale, vale. Vale, bien. No te preocupes. Yo mañana me voy a menos. Ok. Un placer haber jugado contigo. El mío. Cuídate mucho, ¿vale? Y tú también. Bye. Adiós, nos vemos. Cuídate. Mucho. Igual tú. La despedida son interminables a veces. Sí. Va, Diana. Cuídate. Vaya, me puse a rojo. Ahí. Ok. Bye. Bye. Bye, Diana. Cuídate. Cuídate. Ya, solo. Sería bueno que se pudiera editar la construcción del enemigo. Sí, sería muy bueno. Y ese era el primer objetivo, Aragón. Era el primer objetivo en cuanto a la edición. Solamente el detalle fue que nosotros apresuramos esto de la edición. Porque iba a salir como dos semanas después de la fecha en que salió. Entonces los desarrolladores no aguantaron la presión. Dijeron, no, mandamos la edición. Este, esta semana y así. Adiós. Igualmente, Diana. Cuídate mucho. Y así, entonces. Fue esta edición predeterminada que están viendo. Estamos viendo, lo jugamos. Algunos ya se acostumbraron en cuanto a esta edición. Pero todavía da como que un poco más, ¿no? Pero lo pondrán. Yo creo que sí, Aragón. Creo que sí. La temporada 6 creo que va a dar muchas sorpresas. Ojalá que también tomen en cuanto a esto de la edición. Una edición más fluida. Una edición que sea mucho más versátil. En cambio, por ejemplo, que hagas desplazar tu imaginación en cuanto a la edición, ¿no? No es el tema de que se copia Fortnite y cosas así. Sino que hay que ser una edición única. Pero también es que, no es que el Fortnite tenga casi todo, ¿no? O que el Fortnite haya creado esto. O que el Fortnite haya hecho esto primero y cosas así. Lo puede haber hecho primero, pero de repente tiene alguna beta también de algún otro juego. Entonces el Creative no puede tampoco dejarse por eso. Vamos a ver. Ojalá que la edición sea más fluida. Yo quiero una edición más fluida. Que sea por mouse y todo eso. Menos una edición predeterminada en la cual pues no te deja tampoco como que explayar tu imaginación en cuanto a edición. Y que sí puede editarle de enemigos. Creo que sería muy chido. Sería muy chido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. La sugerencia también lo puedes pasar por el Discord Aragon. Se puede tomar en cuenta. Está Danke por aquí también. Moderador oficial de Creative Destruction. Así que puedes pasarlo a Danke. Puedes pasarlo por el Discord. Y así. Maldito. También el lag también, entonces. Voy a crearle una sala personalizada a ustedes. Y yo ya me pasaría. Yo ya me pasaría a retirar, ¿vale? Bro, quiero jugar. Sí, yo les creo la sala. Y yo me paso a retirar, ¿ok? Yo me paso a retirar. Oh, está Pico también. Directo en StreamCraft. Oh, Pico también hizo directo por aquí. Directo por tarde. Sala pública. Sala pública. Sabía que el soldado tenía algo raro porque de cerca es malísimo. Bebecita. Vale, vamos a jugarle una individual. Vamos a ponerla a 50 personas nada más. No, vamos a ponerle 30. No, 40, 40. Un costo por 2. Una suerte de cofre por 3. Una velocidad de tormenta por 2. Y con esto yo me pasaría a retirar. Muero y me paso a retirar, ¿vale? Ya dale cañita. Ok. Siempre ando en tu directo, dice Santi. Muchas gracias, Santi. ¿Verdad? Si te agradece por el apoyo que le das al canal. En algún momento el canal va a dar recompensas. En algún momento. Entonces. Por ejemplo, el día de hoy estoy viendo. Teníamos 1.890 personitas suscritas al canal. Lastimosamente se están desuscribiendo como 20 de 11 personas. Pero no importa. Me estoy quedando con las personas que realmente apoyan al canal. Pasan a divertirse. Ya que eso es lo que buscamos, divertirnos. Y si hay para recompensarles, pues se les recompensa. Más o menos así de las cositas aquí. Y nada. Vamos a ver esto por aquí. Que se va llenando un poquito más la salita. Y ya la empezamos. No hay usuarios. No hay, por ejemplo, algo establecido. Para que una sala se empiece. ¿Vale? Ay, Dios mío. Eso está muy épico, eh. A mí me pasó igual. Se me suscribieron 20 personas y tenía 651 subs. Suele pasar, Santi. Como les digo. Se les suscribe 1, vienen 2. Se les suscribe en 2, vienen 4. Se les suscribe en 4, vienen 6. Se les suscribe en 10. De repente ya no vienen la misma cantidad. Vienen 5. Pero va fluyendo mucho en cuanto a los suscriptores. Tienes que variar también el contenido de tu canal. No solamente quedarte en 1. Porque mantendrías un público estable. Pero si quieres traer público nuevo. Pues un juego de tal. Un juego diferente día. O diferente cada directo. Entonces es bueno, es bueno. Vale, le vamos a empezar con las 10 personas que están aquí. Voy a preguntarles si están listos. Y ya con esto me pasaría a retirar. Ok. Sale libre y todo esto. Sale libre, lugar libre. Y nos vamos. Vale, a ver qué dijeron. Que respondan. Y ya le damos. Dale. Ok. Sanchi fue el último. Te enviaría donación. Pero me bloquearon. Pero no sé cómo me bloquearon. Estoy bien más ahora. Cuando te bloquean la Paypal. Es muy difícil. Por el tema de que te han hecho. O te han pedido algún reembolso. Más o menos así. Me manda la solicitud en Fortnite. Me llamo Lando. Ok, ok. Animex. En la noche entro por ahí. Y listo. Te agrego. Tao me lastimé en la rodilla. Lol Felipe. ¿Qué pasó bro? Algún mal movimiento. Alguna mala flexión. Alguna mala rotación. En cuanto al cambio de dirección. Muero aquí. Y ya me pasaría a despedir. Porque tengo que hacer unas cosas. Y ya nos vemos. Pues. Si es posible en la noche. O si no. El día de mañana. El día de mañana. Creo que. Tengo. Una colaboración. Esperemos que sí. El día de hoy. Tenía una colaboración. Pero. Igual. Le doy las gracias a Diana. Por haber estado aquí. El día de hoy. Se le agradece mucho a Diana. Es bienvenida a ella. Cuando. Cuando quiera. O cuando se la requiera. Vale. También. Pues. Hacer la invitación. Al Discord oficial. Del mini torneo. Número 3. Organizado. Y patrocinado. Por Rodri Graphic. Solamente es cuestión. De darle click. Al enlace. Entrar. Lo que sería el Discord. Aceptar la invitación. Ir al canal de registros. Interactuar. Con la reacción. Hacer una reacción. En cuanto al emoji. Que está predefinido. Y ya estás participando. Luego. Se te van a aperturar. Otros canales. En los cuales están las reglas. Y están los premios. Y los horarios. Una vez. Que haya. Muchas personas. Dentro de. Lo que sería. Ese Discord. O sea. Unas 30. 40 personas. Se va a hacer. Como que un chocolateo. Tú te vas para este streamer. Tú te vas para el otro. Perdón. Y vas así. ¿Vale? Los streamers. Que están. Están apoyando. El canal de Rodri. Y en verdad. Un orgullo. Apoyar a Rodri. Es un canal. Donde pues. Uno también se divierte. Ve. Super. Partidas. Partidas super pros. Y Rodri. También es un jugador pro. Entonces. Es cuestión. Solamente. De ingresar a este Discord. Apoyarlo. Y yo le diría. Pues. Que apoyen su canal de Rodri. No es un canal. Que busca suscriptores. Por. Como se le diría. A cambio de algo. ¿Vale? Es un canal. Que después. Le gusta crecer. Le gusta divertirse. Con las personas. Que entran ahí. Entonces. Y cuando tiene tiempo. Él se lo recompensa. Él se lo recompensa. Muchachos. Entonces. Es bueno de esa parte. Es bueno de esa parte. Entonces. No olviden de unirse a ese Discord. Los streamers participantes. Son. The Last Player. Creador de contenido. Cede nueva. Desde la Season 1. O Season 2. Creo. Está Fresh. Está Rodri Graphic. Está Nick Skoy. Pro Player. También con Fresh. Está Sheldor. Que también es creador de contenido de YouTube. Alrededor de 600 suscriptores. Y estoy yo. Mi persona. Cede nueva de la Season 2. Y nada. Y creo que caster oficial. También de algunos torneos. Oficiales. De Creative Destruction. En español. Solamente es cuestión de tiempo. A ver si nos aprueban esto. Y que se nos dé la oportunidad. Antes. Y nada más. Son como 6 personas inscritas. Inscritas más o menos ahí. Para que puedan dividirse los integrantes. Y poder jugar. O disfrutar. Para lo que sería este torneito. Y poder hacerse creador de 2 pases flex. Creo que está regalando. Rodri. 2 pases flex. Y algunas cosas más. Dependiendo del apoyo que le dan al canal. Si él ve que hay mucho apoyo. Pues él va a estar creando. O dando sorpresitas. En cuanto al directo. El mismo día. El torneo se va a realizar el día 25. A las 9 de la noche. Hora Perú. Y nada. Solamente estén atentos al Discord. Para que vean con qué streamer le toca. Y así. Y nada más muchachos. ¿Dónde está el papu? No fue nada muy grave. Pero me dijeron que no hicieron esfuerzos físicos. Grandes por al menos una semana. Oh ok. De repente alguna. Se resintió de repente tu rodilla por ahí. Súper malo el tabo eh. Tiene pump. Y me gusta. Y me gusta el lanzamiento. Dice Whisker. Dan que juega con todo bro. Dan que juega con todo. Así que no te preocupes. Ostras. Arriba dije lo que pasó. Sí Felipe. Ya lo leí bro. No te preocupes. Ya lo leí. No te preocupes. Como le digo. Es difícil comentar. Jugar. Y responderle a las personas. Es muy difícil. Pero. Aquí se le hace todo lo posible. Para responderles. Ostras. Dan que. Me lleve a dos. Hola Nahuel. ¿Qué tal bro? Llegaste tarde. Un poquito tarde bro. Pero. Bienvenido. Bienvenido. Oh escopeta. 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 Por favor. Listo boys. Listo. El tabo ahí. Robando. Robando kill. Más que todo el tabo eh. En verdad. Muy contento el día de hoy. Muy contento tener a Diana aquí en el directo. Hace tiempo que no. No hacíamos un directo juntos. Pero. Muy contento. Ayer me maté un men de noscopo en la cabeza. Luego. No. Suele pasar Felipe. Suele pasar. Hay gente que pues no. No como que. No da. No quiere aceptar la realidad en que hay gente pues. Que de repente es muy buena con algo ¿no? Ya me registré. Ya me registré tabo. Vale Aragón. Vale bro. Se podría decir que todos los organizadores. Tanto. El organizador y patrocinador del. Del evento. Que es Rodrigraphic. Y los demás creadores de contenido somos peruanos. O sea es un evento. Netamente organizado. Y apoyado por. Por personas peruanas. Y es muy bueno. Es muy bueno. Porque es la primera vez que veo un tipo de este evento ¿no? La primera vez que hizo Rodrigo su torneo. Su torneo 2. O sea la versión número 2. Vivimos creo que 3 personas. 4 personas nada más de Perú. El día de hoy se han unido 2 personitas más para apoyarlo. Y es bueno. Por eso le pediría que apoyen a Rodrigraphic. Su canal es así. Rodrigraphic. Y ya está. Es muy bueno. Así que apóyenlo. Tienen gente por allá. Uh me tomé un clon. Troll. Troll. Tremendo escopetazo. Bueno muchachos. Ahora sí. Yo me paso a retirar. Muchas gracias por haberme apoyado en el directo del día de hoy. Se les agradezco a todos. No olviden seguir apoyando a los creadores de contenido nuevos. Y no pierdan las esperanzas los que están luchando por el CD Nova. Deben tener más de 1000 suscriptores. Tener algún porcentaje de video. Y tener algún promedio de vistas también. Entre 100 vistas a más. No olviden seguir confiando en este juego. Que viene con muchas sorpresas para la temporada número 6. Sorpresas. Que creo que a muchos les va a gustar. En cuanto a la fluidez. En cuanto a todo esto. Yo creo que les va a gustar. Nos estamos viendo en un próximo video muchachos. ¿No te pasa que cuando disparas la primera bala? Sí. Se mueve como que hasta Júpiter. Felipe. Estás apuntando de adelante. Y se mueve como a tu derecha o a tu izquierda. Como a 100 metros. Suele pasar. Revisa lo que te mandé. Vale. Yo reviso. Yo reviso. Nos estamos viendo muchachos. Muchas gracias por el apoyo. Un saludo para Felipe. Un saludo para Link. Un saludo para Whisker. Un saludo para Nahuel. Un saludo para Aragón. Un saludo para Animex. Un saludo para Vegeta. Un saludo para Black. Un saludo para Stitch. Un saludo para Valentina. Un saludo también para Rus. Un saludo para Rocío. Un saludo también para... Tanque. Para 9S. Y para Jar. Un saludo para ti Santi. Y para ti Iron. Hola Zilox. ¿Qué tal bro? Ya nos estamos viendo en un próximo directo. Y un saludo también para ti Diana. Adiós.